Frédéric Kalfrieseke fue un pintor impresionista, miembro de la colonia de arte de Giverny fundada por Monet, nacido en Estados Unidos de origen alemán, pero que pasó casi toda su vida en Francia. Su gran maestría fue la representación de la luz solar, que en este caso vemos tamizada por un gran parasol, pero que habitualmente amaba trabajar más bien sobre desnudos femeninos. Y Francia era el lugar ideal para ello pues, como él mismo dijo en una de sus cartas, soy más libre aquí, ya que no existen las restricciones puritanas que prevalecen en Estados Unidos, así que puedo pintar tranquilo desnudos al aire. Alejado del interés por los avatares de su época, Frieseke decidió refugiarse en la representación de un mundo de belleza idílica que nos lleva a otro lugar, a un espacio de serenidad, luz y optimismo. Un pintor ideal para levantar el ánimo en los meses de invierno y para combatir la tristeza. Muchacha leyendo una carta es una de las obras más famosas del gran maestro holandés Johannes Vermeer. Celebre por su magistral uso de la luz, estaría llamado a reescribir la historia del arte una vez más. Esta obra sencilla, que nos muestra la esquina de una habitación con la presencia de una mujer leyendo una carta frente a una ventana abierta, vio interrumpida la serenidad con la que fue pintada hace más de 350 años por una noticia de alcance internacional. En el curso de la restauración llevada a cabo por la Gemal de Galerie de 3D, donde se encuentra el cuadro hoy en día, exámenes de rayos X revelaron la existencia de una parte repintada que ocultaba una misteriosa figura. La galería decidió eliminar la capa sobrepintada para poder volver a ver la obra en su estado original, tal como salió de las manos de Vermeer. El 10 de septiembre de 2021 pudimos ver por primera vez a un gran cupido que da un nuevo sentido a la lectura enigmática de esta bella muchacha. Tenemos ante nosotros una de las obras maestras del bodegón flamenco del siglo XVII, El jarrón de flores en una ventana de Ambrosius Bosker. Su técnica de minuciosidad extrema refleja el interés científico de los círculos botánicos por las flores exóticas y los insectos. Asombra la oruga que sube por el tallo o este pequeño escarabajo posado sobre los pétalos de una rosa blanca, las gotas de rocío sobre las hojas de los claveles, la libélula o el espectacular paisaje que hay detrás y que recrea el perfil de las torres de Breda. Todas y cada una de las flores del jarrón son raras y entre ellas destaca el tulipán Semper Augustus, que con sus características rayas desataría la primera gran burbuja especulativa de la historia, la crisis de los tulipanes de 1637. ¿Qué ves en este cuadro? ¿Una obra maestra? ¿La melancolía profunda de una mirada? ¿El poder de la oscuridad? ¿El brillo deslumbrante de la luz sobre el yermo de oro? Hasta 1986 esta pieza fue considerada como el máximo ejemplo del talento del artista más importante de la historia de los Países Bajos, Rembrandt. Sin embargo, un estudio detallado determinó que en verdad no había sido creado por sus pinceles, sino por los de uno de sus discípulos. ¿Pierde importancia ahora ante nuestros ojos? ¿Se desvanece su poder si acabamos de descubrir que no es un verdadero Rembrandt? ¿Es el arte una sucesión de nombres o una experiencia de placer estético? No nos basta con que este soldado sea un viejo dios Marte que nos recuerda turbado las miserias de la guerra, de todas las guerras que ha habido y las que quedan por venir. La luz del amanecer quiebra la oscuridad. Se puede sentir el frío y el silencio. Una llanura infinita de campos de cultivo se desdibuja con la niebla. La naturaleza pobre de unas pocas patatas y en el horizonte la aguja de una iglesia. La espiritualidad en primer y último plano rodeada de materia, de tiempo y de crudeza. Con esta pequeña obra, el pintor realista francés Jean-François Millet solo quiso reflejar un recuerdo de infancia, pero logró captar un instante eterno. El contraste lumínico que capta ese instante siempre fugaz que precede al amanecer, el recogimiento, la pausa, el pensamiento y la solemnidad convierten a esta pequeña obra en una de las obras maestras indiscutibles del arte universal. Kirchner fue uno de los padres del expresionismo alemán que, junto al fobismo francés, constituyó una de las primeras vanguardias históricas. En este movimiento, caracterizado por la deformación subjetiva de la realidad, prima la expresión de las emociones, la simplificación formal y el uso arbitrario del color. La obra que tenemos delante, titulada Franzie ante una silla tallada, refleja la imagen de una niña pequeña perteneciente a la clase más pobre de 3D que se convertiría en la musa y principal modelo de los miembros del movimiento. Franzie está sentada mirando al espectador en una silla cuyo respaldo recuerda a una mujer desnuda. Los colores son antinaturales, llamativos y violentos. El rostro de Franzie destaca por su tonalidad verdosa, que se contrapone con el azul de su vestido y el intenso rojo de sus labios. Los últimos años de vida de Van Gogh estuvieron marcados por sus permanentes problemas mentales. En 1889, en busca de paz, decidió ingresar voluntariamente en un hospital psiquiátrico de Saint-Rémy-de-Provence. Durante esta época magníficamente prolífica, Van Gogh llegó a pintar más de 150 lienzos en los que destaca su fascinación por la naturaleza y el paisaje. Es precisamente en estos cuadros cuando vemos emerger por primera vez su característica pincelada, ondulada y serpenteante, que se convertiría en la marca característica de su estilo y que paradójicamente no emergió hasta su último año de vida. La obra que tenemos delante, titulada Paisaje de Saint-Rémy, en la que casi podemos sentir el viento ondulando la hierba del primer plano y las nubes de tormenta batiéndose sobre las colinas, evoca recuerdos de la época tahitiana de su viejo amigo Gauguin. Pintor, escultor y gran maestro del pastel, Edgar Degas, aunque estuvo íntimamente ligado con los representantes del impresionismo, se definió a sí mismo como un antiimpresionista. Su gran preocupación artística fue siempre la captación del movimiento, como se observa en uno de sus más célebres pasteles, titulado Bailarina basculando y conocido también como la Bailarina verde. La danza era para Degas una ocasión única para el estudio del cuerpo en movimiento y las posturas de las bailarinas le permitieron aprender a plasmar el instante en escorzos y giros inesperados. Inspirado por la fotografía y los grabados japoneses, Degas crea un espacio descentrado y truncado en el que la mayor parte de las figuras aparecen cortadas. Para él la realidad transitoria e incompleta debía ser plasmada de forma fragmentaria, abandonando la tradición occidental de centrar la escena principal.